Y nada, eso, que nada es lo que te digo, pensamos que era una cosa Pero luego era otra, tío, era gente normal como tú y como yo, ¿sabes? No nos negó ni un día Ni un puto día, tío Un calor en Canadá Un puto reno vimos Vimos uno y en el zoo este para niños que había allí en Vancouver Que estaba de puta madre porque el algodón de azúcar allí está todo barato, pero... Pero de canchondeo, ¿sabes? Lo único que es light porque allí lo del tema del azúcar y tal lo controlamos Yo creo que la anécdota más salvaje que hemos tenido fue en el penúltimo concierto, ¿fue? El penúltimo, el penúltimo En Vancouver, no, ¿cómo se llama? En la otra Quebec Quebec Ahí Y bueno, cuéntase tú porque ya no... Era la fábrica de cerveza artesana de Diego, es que hay mucho rollo de cerveza así, de sabes, de craft, tal... Nos pillamos un moco tremendo y claro... Que no veas como pegan, porque son como cervezas de navidad, tú sabes... Claro, nosotros pensamos que ese era como Mao... Que va, no sé, claro... Pillamos una mierda gorda... O sea, no sé muy bien qué pasó del caso que luego teníamos como unos tatuajes mazos raros, ¿sabes? No sé si lo ves... Y esto también, quizás te hicieron aquí un... Te me hicieron... No sé, no sé muy bien lo que es, pero parece que está hecho como por un niño de ocho años Y... Y bueno, la verdad es que como pega un poco con nuestro rollo... Pero no sé... Está guay... Claro, muy guay, muy guay que nada, ¿eh? Para... Para volver... La siguiente El libro... A ver, es que el libro... No lo hemos escrito nosotros... El contenido es nuestra vida, pero... El escribir no lo hemos hecho nosotros... ¿Tú sabes quién es Tolkien? Pues ese no, el Ken Follow, ese... Ken Follow... Ese no lo escribió... Lo chungo fue el ágil, claro... Conciertos... Son muchas horas de... De furgoneta, de manta... Pero bueno, estos motos, como estábamos con... Con... Con Paul... Con Paul Navet, pues... Se hacían mucho más llevaderos, ¿sabes? Porque el tío te pinchaba y unos temitas... Se hacían también unos nuggets de puta madre... Y la verdad es que... Por su parte, nos hizo el viaje mucho más llevadero... Un saludo a Paul... Ahora está... Ahora está de gira en Polonia... Ey... Venga, Paul, cuídate, tío... Para Paul Nugget... Ey, Paul... Paul Nugget... Paul Nugget... El Nuggets... El dub viene de los 80... Cuando los maricones se ponían el popper aquí... Se ponían el popper aquí... ¿Sabes? El popper aquí... ¿Y el anos? Según decían eso... Bueno... Aquí... Mad Hatter... En representación también de nuestro buen amigo Paul Nugget... Yo soy Grosso Yogi... Estamos aquí en la Milf House... Una gira de puta madre, tío... Canadá... De puta madre... ¿Eh? ¿Loco? Hasta que nos volamos, locos... Adiós...